Citando genios. María Teresa I de Austria. Nació el 13 de mayo de 1717 en Viena, hija del emperador Carlos VI y de Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbutel. Su nacimiento en la cúspide de la nobleza europea marcó el inicio de una vida de influencia y poder. María Teresa ascendió al trono de los dominios Habsburgo en 1740, tras la muerte de su padre, convirtiéndose en la única mujer en gobernar dichos territorios y la última de la Casa de Habsburgo.